Bueno, mejor, bastante mejor que días atrás. La verdad es que llevo ya prácticamente tres semanas, casi cuatro, con el grupo. Sí, es cierto que fue una lesión larga y, sobre todo, el momento final de pretemporada, cuando ya todo el mundo está prácticamente preparado para empezar la liga, te corta otra vez esa progresión. Pero bueno, ya está todo dejado. Lo hemos dejado atrás y ahora con ganas de seguir participando y de tratar de ayudar al grupo. Bueno, eso el míster es el que tiene que decidir. Yo, evidentemente, sea para 5, 10, 1, 30 o 70, voy a tratar de dar el máximo para ayudar al equipo a dar lo mejor, a tratar de ganar otra vez y a tratar de irnos en Navidad en una situación bastante más positiva. Sí, es lo más difícil, ¿no? Sobre todo porque, es lo que te digo, te corta la pretemporada, es como si tienes que reiniciar una pretemporada nueva, más molestias que te aparecen de la operación, de la lesión. Entonces, bueno, pues cada día te aparece algo, ¿no? Pero bueno, es normal, es lógico. Hace muchos años ya que no entrenas o que no juegas con una molestia es algo totalmente lógico y normal y todos los que hemos jugado al fútbol lo sabemos. Entonces, a partir de ahí, lo más difícil es eso, ¿no? Ese medio segundo que parece que no es nada, pero en el fútbol es muchísimo, ¿no? Hombre, sería importantísimo, ¿no? Es cierto que no se puede hablar de finales, porque estamos todavía en diciembre, pero sí es cierto que tres puntos nos colocarían en una situación buena para afrontar la segunda vuelta. Como he dicho otras veces, hemos sido muy irregulares. Entonces, esa irregularidad, que creo que no solo nosotros, sino la mayor parte de equipos de la segunda división han sido así, porque es una categoría muy, muy complicada, necesitamos encontrar eso, esa irregularidad. Y estos tres puntos nos darían esa opción de poder enlazar esta segunda vuelta y final de la primera en situación positiva para lo irregulares que hemos sido. Que, evidentemente, los demás también lo han sido, pero mal de muchos con suelo de tontos, como se suele decir, ¿no? Bueno, porque la segunda división es así, es que no es sencillo, no es sencillo encadenar una regularidad, tanto en casa como fuera. No es cierto que el equipo consiguió ganar tres partidos consecutivos, se dio un salto adelante importante en cuanto a la clasificación, pero con esos tres partidos ganados todavía no te has llegado a pegar arriba, no te has despegado del todo de abajo. Ahora mismo, rivales directos hay muchísimos, ¿no? Incluso equipos que están por debajo de nuestros son rivales directos. Hasta que no avance más la competición no se van a definir los grupos. Hombre, está claro que en casa debemos ser fuertes, ¿no? Debemos tratar de ganar la mayor parte de puntos, porque fuera de casa todo el mundo quiere hacer las cosas bien, quiere tratar de sumar, como se suele decir la media inglesa, ganar en casa y empatar fuera, pero no es sencillo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues bueno, nosotros tenemos que volver a ganar en la Romareda, como bien dice el tercer partido consecutivo, lo cual nos daría un salto de calidad importante también en casa, que era lo que también necesitamos, el hacernos fuertes aquí y a partir de ahí, pues bueno, tratar de ganar este partido y después ya veremos, ¿no? Tratar de descansar con la familia que también viene bien, ¿no? Bueno, enrarecido, ha estado mucho tiempo, ¿no? Eso es cierto, pero lo que está claro es que nosotros tratamos de dar lo mejor, ¿no? Porque no conozco absolutamente a nadie que en su trabajo no quiera hacerlo lo mejor posible, ¿no? No conozco y no he conocido a ningún futbolista que quiera hacerlo mal, todo el mundo quiere hacerlo bien. Evidentemente, cuando las cosas van a favor y la gente ayuda, es más sencillo, la gente tiene más confianza, se suelta más, intenta más cosas. Cuando el ambiente es más raro, es más difícil, ¿no? Aunque diga la gente que no influye, claro que influye. Para nosotros es muy importante que nuestra gente esté de nuestro lado, que nuestra gente nos ha aplaudido en esfuerzo, que nuestra gente, pues bueno, entienda que hay situaciones del partido donde lo puedes pasar mal y donde los necesitas a ellos. El mayor ejemplo yo lo viví aquí hace dos años. Con un sí se puede de todas las romaredas se consiguió dar la vuelta a una situación que no se ha visto a día de hoy en la Liga Española. Un equipo que estaba muy, muy lejos de conseguir una salvación. A raíz de un sí se puede de gente que se fue uniendo, se consiguió una salvación histórica, que no lo ha conseguido absolutamente nadie en la historia de la Liga. Y eso, la Liga ya tiene muchísimos años de vida. Y con esa frase y con esa unión de la gente conseguimos sacarlo adelante, ¿no? ¿Por qué no vamos a volver al sí se puede? ¿Y por qué no vamos a volver a primera? ¿Y por qué no vamos a pensar en positivo, no? Y gran parte también de culpa, entre comillas, la tenéis vosotros, ¿no? Intentar mandar un mensaje un poco más positivo a la gente, ¿no? Porque al final uno abre el periódico, escuchan a radio o tal, y escucha cosas negativas y al final uno se lo acaba creyendo. Si yo te digo a ti que eres malo, eres malo, eres malo, al final, porque tú seas muy bueno, si yo te lo repito muchas veces, al final tú te crees que al final eres malo y no es así. Entonces creo que es un poco de psicología también por parte de todos, ¿no? Porque al final creo que todos los que estáis aquí lleváis muchos más años que yo en esta ciudad, en este club y necesitamos ese positivismo de todos y ese sí se puede para poder conseguir la meta que al final esté convencido que entre todos disfrutaremos en junio del sí se puede y de un Zaragoza en primera división. No, 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 yo no os he dicho eso, eso no lo he dicho yo ni mucho menos porque sobre todo creo que a los socios y a la gente hay que respetarlo al máximo porque ellos pagan una entrada, ellos tienen su derecho a expresar como ellos creen dentro de unos límites, es cierto, pero creo que todos queréis que estemos en primera división el año que viene, no tengo ninguna duda de que ninguno de los que estáis aquí ni de los que no ha venido queréis que esté el Zaragoza en primer el año que viene, ¿no? Entonces la realidad no se puede ocultar, han sido dos descensos en poco tiempo, pero bueno, ahora mismo nos ha tocado vivir esto, entonces como tenemos que vivir esto tenemos que afrontarlo de la manera que es, tenemos que poner el pecho por delante y tenemos que luchar todos juntos contra esto, entonces tenemos que subir a primera división, entonces a partir de ahí cuantos más seamos para ir a la guerra mejor, eso no cabe ninguna duda, entonces os animo también a que vosotros os suméis a la causa y nos ayudéis porque también tenéis que daros cuenta que sois una parte muy muy importante de nuestra profesión y de que del club salga adelante. Pues mira, solo queda después de volver a Ciari, ¿no? Hace muchísimo tiempo, le tengo un cariño especial, es evidente porque fue el club que apostó en realidad por mí, que puso un millón de euros para que saliera del Real Madrid y jugara en primera división y la verdad que es un sitio que le tengo muchísimo cariño, conocí a mi mujer allí, un montón de cosas, ¿no? Creo que tengo muchas cosas afines a Murcia, aunque mi mujer es de Orihuela, de Alicante, pero la conocí allí, entonces a partir de ahí, pues son recuerdos muy bonitos que te vienen a la mente. Sí, es cierto, antes de ir a Mallorca estuve a punto de venir aquí después del descenso con el Murcia, eso es. Bueno, nosotros lo que tratamos, que ya tenemos bastante, es con estar unidos, con intentar trabajar el partido al máximo, con intentar ganar, con intentar centrarnos porque al final, si dispersamos nuestras fuerzas en otras cosas, no nos sale adelante la situación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el grupo tiene que estar unido y pensar en ayudar al compañero, ¿no? Para poder ganar las cosas y una vez podamos ganar los partidos, seguramente la gente se irá uniendo y todo este ambiente de rareza, pues se tranquilizará un poco. No, mira, ya no estando en el palco, yo he venido muchas veces a jugar a la Romareda, he venido muchas veces a jugar contra Zaragoza y, sinceramente, para que la gente que se dé cuenta lo importante que en realidad es, cuando tú vienes de visitante a jugar contra Zaragoza, dices, vamos a aguantar diez minutos, vamos a aguantar un cuarto de hora, que enseguida la gente se pone nerviosa y empieza a silbar a sus jugadores. Y es así, o sea, es una realidad y una verdad que te digo yo ahora, pero que no me la invento, sino que es una cosa que corre por el fútbol nacional y es así. Entonces, ¿por qué no vamos a demostrarles a todo el mundo, entre todos, que esto no es así? O sea, el domingo tenemos una oportunidad impresionante para poder engancharnos otra vez ahí y estoy convencido de que todo el mundo va a estar al lado del equipo, el equipo va a demostrarle, porque al final, si el equipo no le demuestra que va cada balón y que pelea cada balón y que quiere ganar, al final, evidentemente, eso no funciona, ¿no? Esa química no funciona. Pero estoy convencido de que el domingo va a ser un punto y aparte y la gente va a estar al lado del grupo y el grupo al lado de la gente y va a ser bonito.